El asunto ayer alcanzó otros vivetes. ¿Por qué ocurre? Que sí, se asaltó en una operación espectacular las instalaciones de Brinks en Rancagua. Recordemos ese asalto donde se quemaron siete vehículos, donde participó un comando enorme de personas, donde hubo miguelitos, disparos, hubo de todo. Fracasó obviamente en parte porque 12 mil millones de pesos se fumaron, no están, y en esa parte es un éxito los ladrones. Y puede que sea más también, porque ese es un cálculo preliminar. Ese es un cálculo, no se sabe bien, al principio dijeron mucho más, además dijeron 25 mil, ahora van en 12 mil, pero en esa parte éxito de los ladrones. En la parte mala para los ladrones que los tomaron presos muchos de ellos, otros escaparon. Pero ayer este asunto adquirió una connotación especial. ¿Por qué? Porque resulta que destituyeron ni más ni menos que a un jefe de investigaciones. Y lo destituyeron porque investigaciones habría tenido un soplo por parte de uno de los que iban a integrar esta banda y resulta que no hicieron nada. Algunos hablan de apoltronamiento, la poltrona, la poltrona que hace que la gente dormite, que no se levante, que tenga un estado físico deplorable y por lo tanto no se agite, aún con noticias que son importantes desde el punto de vista profesional. Entonces ayer hubo investigaciones porque la radio reveló en un comunicado, reveló un comunicado en la que PDI, nosotros estábamos preguntando obviamente, en que la PDI reconoció que contaba con información previa del posible robo a la empresa Brinks y el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, ordenó la apertura de una causa por delitos de omisión de denuncia y atención, obstrucción a la investigación. Entonces después de esta información, la misma institución, o sea la policía de investigaciones, cerca de las 11 de la noche, confirmó que pidió la renuncia al prefecto provincial de Alcachapoal por los hechos revelados por Bio Bio la radio, todo esto que les contamos, de la información que tuvieron previamente y de la que no se hizo nada, se guardó en un cajón. Y una renuncia con adjetivo inmediata, o sea, despido en el instante, mega escándalo que se generó una vez culminada la primera jornada de formalización de 18 imputados en que se reveló que ahora, según el cálculo, son 12.000 los millones de pesos que robaron y que están desaparecidos. Este sería uno de los mayores robos en Chile, sería el tercero más cuantioso en el país. Por lo tanto, uno de los casos de mayor éxito, me refiero para los que escaparon con la plata, en cuanto a robos de este tipo. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, una indagatoria de proporciones está liderando en este momento la Fiscalía Regional de O'Higgins. Luego del cinematográfico robo que sufrieron las dependencias de la empresa de valores Brinks, el pasado viernes en Rancagua, eso de las dos y media comenzó el robo, una historia que va tejiendo nuevos capítulos como el que reveló ayer en exclusiva Radio Video y que envuelve ahora a la Policía de Investigaciones. Vamos a ir por partes. Les voy a contar los detalles que son muy importantes para que usted lo sepa, de lo que se expuso ayer en la audiencia y hasta dónde podría llegar. Porque incluso en los audios que tiene en este momento la carpeta investigativa aparecen algunos testimonios, particularmente de un testigo protegido, que también apunta que podrían haber funcionarios policiales, es decir, de carabineros, que colaboraron en todo este cinematográfico, como ya decíamos, robo ocurrido el viernes pasado. Ayer, 18 personas fueron formalizadas por su presunta participación en este millonario robo cuya cuantía ascendería, y lo pongo en condicional, ya le voy a explicar por qué, a 12.000 millones de pesos, una cifra que podría subir con el paso de los días, dado que aún no se cuenta con el arqueo completo que debe realizar Brinks para determinar la cantidad exacta de dinero faltante en sus bodegas. Le voy a dar un dato. Los billetes son nuevos. Nuevos, literal, que por su mano no pasaron. Del central, directo a ese lugar. O sea, están billetes sanos completamente. De ser correcta o superior a esa cifra, dado que al comienzo se hablaba de 25.000 millones, este robo de proporciones fuertemente diseñado, con una estructura, no se utilizó cualquier auto para arrancar, se utilizaron camionetas americanas, es decir, si eran chocadas estas camionetas, podían evidentemente seguir su marcha. Todo eso fue fríamente calculado. Pero ayer pasaron varias cosas. Otro de los puntos en la misma audiencia que se marcó en esta formalización fue el antecedente de que una de las armas incautadas durante uno de estos operativos de detención se trataría de una pistola que estuvo involucrada en el ataque que sufrió la ex ministra del interior, Iskia Sitches, el 15 de marzo de 2022, al interior prácticamente, o en los caminos que dan hacia el interior de la comunidad de Temo Cui Cui, en Ercilla. Se trata de una pistola Glock, con su número de serie borrado, y que adicionalmente, también estaría presente en al menos cuatro hechos similares, de similares características, es decir, de robos que han ocurrido en la macro zona sur. De pronto le voy a dar un dato. 1 de enero 2021, Coyipulli, asalto, arma utilizada, la misma que se incautó en este operativo. Dicho esa arma, se le incautó a uno de los imputados de 32 años. Recuerden que no se pueden dar los nombres. Nosotros al inicio los dimos, pero luego de la audiencia, no se pueden entregar los nombres de quienes son los autores a juicio de la fiscalía o que estarían detrás de este robo. El hombre, se trata de las iniciales MNV Belarga, de 32 años. A él se le encuentra esta arma. Tras las pericias, para corroborar su participación en este ilícito, arrojó, perdón, que mantenía residuos de pólvora en su ropa, dado que, obviamente, percutó el arma en su poder al momento en que lo habían detenido. El fiscal de la causa, Quiles Cubillo, indicó que, si bien esta persona, se le incautó el arma dentro de sus pertenencias, hasta el momento no se ha podido corroborar si esta proviene de contrabando o si el mismo sujeto, el que está detenido, estuvo involucrado, es decir, quien le haya disparado a la ex ministra Sitches. La fiscalía imputó siete delitos a los 18 sujetos, todos en calidad de autores y en grado de consumado a juicio del Ministerio Público. Encontramos robo con intimidación, porte ilegal de armas, porte ilegal de elementos incendiarios, 19 delitos de receptación y 7 de incendios. Sin embargo, el que más notorio tuvo o fue la asociación criminal ilícita que está planteando justamente la fiscalía. Esto ya que, según el Ministerio Público, la banda se concertó hace dos meses aproximadamente, momento en que distribuyó funciones para la obtención de información interna de la empresa de valores. Lugar que, obviamente, empezaron a decir, usted le va a corresponder hacer esta función, usted va a arrancar en estos autos, usted va a estar con la escalera, otro va a entrar, usted le va a tocar quemar un auto en tal avenida, es decir, las funciones absolutamente bien diseñadas. Dos de los imputados fueron fundamentales para entender la dinámica de los hechos. El guardia de seguridad de la empresa Brinks, identificado con las iniciales OOO, y la cajera de la bodega de la empresa de valores. Ambos que entregaron la información esencial a la banda para concretar el delito con mayor facilidad. De hecho, los videos que hemos estado viendo en BioBioTV, se los contamos a los auditores de la radio, después que saltan por la escalera, llegan a una ventana, ingresan, sabían perfectamente, en todo el sistema de jaulas que tenía adentro, cuál era el lugar de los billetes nuevos. Se sospecha de estos funcionarios de Brinks, puesto que cuando comenzó el robo, la cajera imputada salió del recinto. Le dijo una compañera, ¿vamos a fumar? Y salieron a fumarse un puchito, justo cuando llega el grupo de delincuentes, dejando así camino libre al ingreso donde estaban las platas. Pese a que fue reducida por el grupo de sujetos que portaban un fusil de guerra AK-47, la cómplice solo simulaba ser una víctima más. No me hagan nada. Incluso sollozaba mientras estaban los delincuentes ahí. Dentro de las instalaciones, el guardia de seguridad imputado abrió las compuertas del lugar donde se guardaba el dinero para que la banda tomara posesión de las cajas de billetes, las cuales cargaron en uno de los cuatro vehículos que se movilizaban, una Maxus Deliver, una Hyundai H1 y las Chevrolet Silverado y una Ford Expedition. Fueron seguidos por carabineros hasta un terreno ubicado en el sector La Estrella, lugar donde fueron capturados 12 personas que estaban directamente relacionadas con este robo. Sonia Ramírez es una esposa de uno de estos cuatro imputados que fueron capturados además en una camioneta Fiat Fiorino. Ella indicó que junto a su esposo llevaban benzina a su sobrino o al sobrino de su pareja, también que está detenido, puesto que esta persona se había quedado en pana de combustible. El otro día, esa vez fuimos con mi marido, estábamos en la casa y quedaron en pana de benzina. Y nosotros fuimos a recorrer, a socorrerlo a ellos, que estaba en pana de benzina. Mi marido sacó la camioneta, llevó la... Y esa benzina nunca estuvo en la camioneta. La benzina la llevábamos nosotros. Y yo llevé la benzina. La camioneta era un... Porque la camioneta se calentaba. El abogado Leonardo Díaz, defensor penal público, indicó que estas dos personas jamás tuvieron participación en esta red criminal, puesto que habrían sido capturadas lejos de donde ocurrieron los hechos principales. Sí, está grabado con una cámara de seguridad y efectivamente se va... En ese video se desplaza a esa hora al lugar en que estaba el vehículo de su sobrino en pana de benzina. Los dos imputados trabajan en la minería, uno funciona de Coelco, el otro una empresa contratista, y lo que encuentran en sus ropas, al parecer. La mayoría de los defensores... Este es un dato no menor. La mayoría de los defensores no son defensores penales públicos, son privados. Y estos no entregaron ayer declaraciones, muchos de ellos se fueron. Hoy día, de hecho, se van a conectar por Zoom. Pero si usted cree que esta historia... Obviamente hay muchos más entretelones. Ayer los contábamos para no entrar, digamos... Le contamos una parte, ayer se contó otra. Seguramente los próximos días usted va a conocer más detalles de cómo se ha ido organizando esta investigación. Pero aquí viene el vuelco, no sé si vuelco, pero el condimento que se agrega a esta historia. Ayer, pasado el mediodía, Vio Vio la radio tuvo acceso a una información que al interior de la policía de investigaciones había una especie de rumor de que hubo funcionarios, incluyendo una autoridad de la institución, que sabían que esto se iba a producir. Pero ¿cómo? Dirá usted. Tenían antecedentes, a raíz de un operativo que habían hecho, una persona que aparentemente iba a ser parte de esta dinámica, de este mega robo, lo dejaron fuera. Y de picado dijo, voy a contar. Y esto habría ocurrido varios días antes, casi una semana antes del mega robo. Es decir, lo habían sacado dentro de la arquitectura que ya les describía, esta persona quedó fuera. Él le contó a un funcionario, entendemos, de la brigada de homicidio de la policía de investigaciones, le contó lo que iba a pasar al interior, en pleno centro prácticamente, de la comuna de Rancagua. Sin embargo, el silencio sepulcral hasta el mediodía de ayer era impresionante. Consultamos nosotros de fía oficial sobre este hecho y fue que la policía de investigaciones a las 5.25 de la tarde en que nos emite el comunicado de respuesta a esta información que manejaban exclusiva Bio Bio la radio. Y en este comunicado la policía de investigaciones reconoce que efectivamente había funcionarios dentro de la institución que se enteraron de que este procedimiento podía ocurrir. Según este mismo comunicado a las 5.20 de la tarde apunta a que se tomaron los datos, se estaba empezando a investigar cuando ocurre finalmente este robo. Lo cierto es que de esta información que se conoce públicamente a raíz de esta consulta de Bio Bio la radio por primera vez se hace público el Ministerio del Interior tanto Carolina Toa como el subsecretario Manuel Monsalves que está en Ecuador no tenían idea de estos antecedentes y lo más importante probablemente de todo esto que aquí el Escubillo fiscal regional de O'Higgins hasta ese minuto literal que se enteró por la prensa nadie le había señalado absolutamente nada. Por eso es que aquí el Escubillo sale en una declaración primero a CNN y luego una declaración que hace para el resto de los medios donde anuncia una investigación en contra de la institución de la Policía de Investigaciones de Chile por omisión y obstrucción a la investigación. A través del comunicado emitido por la Policía de Investigaciones de Chile de la existencia de información que había recibido dicha institución respecto del robo que afectó a la empresa de Valores Springs hemos recepcionado un oficio de dicha institución con la información que mantiene la Policía de Investigaciones acerca de este robo. He ordenado la apertura de una investigación por los delitos de omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. 20, 30 horas fue el momento exacto en que la Policía de Investigaciones llega hasta la Fiscalía de Rancagua para proporcionar lo que habían investigado y los datos que tenían pero vino el anuncio de la PDI la ministra del Interior ya lo había dicho en Chillán yo no voy a hablar hasta que hable la Policía de Investigaciones fue el prefecto general Hugo Heger subdirector de investigación policial y criminal de la PDI quien salió cerca de las 11 de la noche a anunciar que se había dado de baja al prefecto provincial de Cachapoal Alex Zúñiga Castañeda. Se ha determinado que sí tiene la responsabilidad por cuanto él tuvo la información dios previos a la comisión de este delito y no tuvo la iniciativa el profesionalismo y no se trabajó más allá de la valoración que se le haya dado y que se tomó la determinación por parte del director general de llamar a retiro al prefecto provincial por no haber ponderado esta información. No haber ponderado esta información señala pero lo cierto es que en el mismo comunicado dice efectivamente en el marco del trabajo de campo que realizan los oficiales policiales para el desarrollo de sus investigaciones un integrante de la dotación de la región policial del libertador Bernardo Higgins recepcionó antecedentes de un posible robo que afectaría a una empresa de valores de la zona conforme a ello se procedió a chequear la veracidad de esta información para las acciones que pudieran derivar de estos antecedentes mientras se realizaba ese chequeo no le avisaron ni a la delegación presidencial no fueron por ejemplo no fue la PDI hasta las instalaciones tanto de Brinks o de otras empresas para ver cuál era su dinámica su funcionamiento porque había recursos porque les voy a contar un dato había una fuerte remesa de recursos porque también en las quincenas se pagan adelanto en el mundo digamos de la minería y por eso también es que hay recursos o sea los 15 las quincenas son reconocidas Néstor mira varias cosas lo primero si alguien sabe que algo va a ocurrir ese señor tiene más información si por algo sabe y resulta que esa fuente esencial la dejaron libre sin preguntarle nada más no solamente había que ir a los lugares donde se maneja dinero sino que seguir preguntando a ese señor porque además era específico no era en banco no 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 y además preguntarle a él no le preguntaron nada yo me pregunto acá si solo negligencia o no que lo que tiene que es investigarse que es lo que quiere aclarar aquí el escubillo es solo negligencia dos ocurridos los hechos la policía de investigaciones mantiene oculta la información no le informa ni al ministerio del interior ni le informa al fiscal entonces aquí hay una responsabilidad institucional más arriba ahora escaló hasta arriba pues si sabían y se mantienen callados nosotros empezamos a preguntar ayer y ahí se activaron si no empezamos a preguntar nosotros ayer cuando habrían sabido las autoridades porque mantenían este silencio yo creo que hoy día el director general el director de la policía de investigaciones debería contestar esta pregunta Eduardo Serna tres llama la atención a ver echaron la noche porque después la reacción fue que a las cerca de las 12 de la noche no es cierto 23 y tanto ya echan al director de la policía de investigaciones que echó al la pregunta es ¿qué antecedentes hubo entre las 5 de la tarde cuando omiten el comunicado y las 12 de la noche? ¿qué nuevos antecedentes hubo? algo nuevo tiene que haber ahí porque si no lo habrían echado de inmediato si ya sabían esto lo sabían antes ¿qué pasó? un llamado de la ministra del interior ¿por qué lo echaron? ¿por qué no lo echaron antes? aquí hay un dato en la orden de tiempo la ministra del interior Carolina Toa la información que nosotros tenemos es muy molesta por toda esta situación ella estaba en Chillán y ella al subirse a un auto le responde a medios locales y le dice yo no me voy a referir dice he leído igual que usted en la acusación a esta noticia no me voy a referir hasta que lo haga la policía de investigaciones y eso fue pasado cerca de las 6 de la tarde Tomás y recién la PDI a las prácticamente a las 23 horas hace esta locución todo raro todo esto raro digo yo sí ahora yo quiero pasar al tema de el arma el arma que está involucrada en el ataque a la ex ministra Iskia Sitges y que fue periciada mi primera pregunta yo sé que es bien ingenua pero el arma está el arma fue periciada en este caso o son solo las balas o sea el arma siguió lo que pasa es que el arma deja el rastro de las armas de las balas despercutadas entonces es relativamente fácil poder establecer donde está la operación de esa arma el rastro que eso el OS9 carabineros funcionarios policiales que forman parte de la investigación dejaron absolutamente claro que es el rastro del arma que se utilizó con Iskia Sitges que se ha utilizado entendemos en al menos dos yo les daba una fecha 1 de enero del año 2021 se entregaban detalles respecto a ello de que es la misma arma o sea se ha percutado en todos estos escenarios Néstor y con respecto a las personas que participaron empleados de Brinks que se sabe de la cajera algunos dicen tiene 24 años ella tiene antecedentes impecables cometió un error dijeron ayer que error o sea porque simplemente un error y esa es una pregunta que no porque para para el ministerio público fue es una persona que participó en los hechos y que los dos empleados fueron fundamentales para el para el éxito de la investigación y conocer la internal pero hablábamos acerca de la cajera de Brinks en el caso del asalto del robo que se registró ahí en la sede en Rancagua particularmente de ella y del guardia porque según la tesis de la fiscalía el que estas dos personas hayan sido parte de la banda delictual es lo que garantiza el éxito yo digo éxito porque la plata no está si fueron detenidos y etcétera pero la plata no está ni siquiera hay un arqueo total de cuánta plata existe y como decía Néstor ese robódico y como decía Néstor es una plata que ni siquiera pasó por manos de otras personas pasó directo de la casa de la moneda al camión Brinks o a los camiones de Brinks y vienen unas cajitas que son de como de un color rojo vienen los billetes adentro lo que nadie me ha podido decir sí o no si esas sirven esas cajitas también anti humedad bueno los billetes vienen ahí de ahí es donde después se abren y se van sacando su número de serie claro por eso se ven esas cajitas rojas cuando las están echando en las bolsas y por eso también llama la atención que sea de papel o sea de recaptón tanto dinero y no tanto volumen de dinero claro porque vienen compactos no es como uno se lo imagina la cajera pareja de una persona detenida presa por narcotráfico sí ¿qué medida de seguridad hay cuando la pareja es un narcotraficante que está preso? bueno es lo mismo que pasa no me va a salir del tema pero es lo mismo que hablábamos del aeropuerto en su momento cuando encuentran a una persona de aseo instalando droga paquetes de droga en un avión de KLM la pareja de esa persona casada está presa por el narcotráfico entonces la pregunta que uno se hace en estos lugares tan sensibles aeropuertos centros de valores brinks ¿cómo hace el reclutamiento? ¿cuáles son? ¿y hasta dónde llega esa revisión del reclutamiento? es mucha plata las personas que están sentadas en unas máquinas contadoras en una pieza tienen un sistema de jaulas que es bastante precario es lo que me han dicho la gente que conoce sobre esto porque de hecho en las imágenes se pueden ver las jaulas como de este tipo gallinero donde están metidos todas las fajas de billetes vamos a acercar en la cajera vamos a decir ella es pareja de un traficante de drogas que se llama Rodolfo Bravo que está preso en la cárcel de Rancagua el centro penitenciario de Rancagua y además es hija de uno de los imputados por el robo de Brinks la compañera de delito de Bravo es hija de uno de los imputados por el robo de Brinks pareja de un delincuente hija de otro delincuente y cajera y cajera de Brinks que además es la que sale como nos decía Néstor a fumar sale con la compañera a la mirada vamos a audiar exactamente ella sale y pregunta la hora al guardia que también está involucrado le pregunta la hora el guardia le levanta el dedo el pulgar sí en vez de decirle la hora le dice sí y claro y se dan cuenta que está todo listo para comenzar el robo oye y lo último todos tienen abogados particulares o sea tienen platita para pagar a los abogados claro todos tienen recursos para poder costear su propia defensa recuerda que si usted no tiene dinero lo puede hacer a través de la defensoría penal pública en este caso son todos abogados privados que están realizando su su trabajo en el ejercicio libre de la profesión y ellos están defendiendo son un cúmulo y fíjese que ayer reacios ninguno quiso hablar con los medios de comunicación no querían hablar no querían entregar antecedentes respecto a esto ahora el guardia que toca el botón de pánico en realidad no toca el botón de pánico en la imagen se logra aprieta y aprieta pero es al lado un centímetro al lado del botón mira yo lo voy a decir así pero porque él lo dijo él dijo hice show porque sabía que me estaban mirando lo dijo así que es esto de apretar el botón de pánico de supuestamente avisar que estaban entrando a robar pero era show la pregunta es ¿dónde está la plata? dentro de la carpeta de lo que ya está hay un testimonio de lo que se ha llamado un testigo protegido este testigo protegido dice que aquí hay una serie de personas directamente a lo que se ha llamado básicamente